qué tal mi gente cómo están hoy día traigo un nuevo vídeo para que todos ustedes se distraigan y puedan darle like a este vídeo y también puedan comentar ya saben que este vídeo va a ser muy pero muy entretenido para ustedes así que ya saben qué es lo que tienen que hacer ahora la partida comenzamos en ya vamos a romper un par de culitos y vamos a ganar la partida así que y tenemos a uno por acá que para él fue una pésima idea quedarse ahí en el suelo ya están todos al medio así que esta partida va a ser más fácil porque yo soy muy bueno en las partidas del medio como ustedes pueden contemplar realmente eso me salió improvisado pero me salió muy bueno bien 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 nos encargamos de la mayoría de ellos y y a otro más estamos matando a todos a saco como dirían los españoles estamos matando a saco a ver a ver por acá hay otro por acá está por acá está oh lo majaron bien por acá hay uno bien lo mate yo se está armando se está armando se está armando hay tres adentro hay tres adentro vamos a matarlos voy a activar el sensor para que todos puedan ver en dónde están y así ya saben ganar la partida más rápido muy bien muy bien por acá hay uno lo bajamos un poco de lag pero lo controlamos ¿cuántas bajas ya iremos? vamos nueve bajas y los rojos están que toman ventaja de esto los rojos van más los rojos van más bajas que nosotros nosotros vamos veinte y los rojos setenta y cuatro así que creo que mejor debo creo que mejor voy a encargarme de estos de una manera más profesional bien bajamos a dos continuamos nuestro camino por acá hay uno bien nos encargamos tiene que haber otro por acá uuuh que es esa arma tan bacán bueno continuamos ya tengo un arma especial tengo la la ametralladora letal esta ametralladora sí que te parten dos después de diez balazos en la barriga no están bajando la vida vas a morir maldito insecto ¿dónde estás? desapareció ¿qué onda? oh perdimos la primera partida ciento cincuenta a veinte puta no bajamos casi nada ahí está ese man con su lanzagranada que ese man fue quien me mató al principio yo voy a comprarme una lanzagranada cuando tenga mucho dinero en la vida real así que suscríbanse para que en mis redes sociales vean las granadas las armas porque yo soy fan de las armas y van a ver un montón de armas ahí que va a ser de mi propia colección y así que ahora continuaremos con otra nueva partida ya que esta partida fue casi un asquito por eso daremos el segundo nivel ahora así que amigos aquí estamos de nuevo en el mismo mapa y en la misma modalidad punto caliente vamos a matar otra vez a todos estos me gusta punto caliente porque creo que no se basa este juego en estar específicamente en ese punto sino se basa de hacer la mayor cantidad de kills hasta llegar hasta llegar por lo menos los 150 y de ahí se acaba la partida voy a cambiar de arma por una de estas así que nuestra misión de hoy día es hacer 150 kills mira ahí hay uno está demasiado me acerqué demasiado ese uno está demasiado cerca no me gusta que esté ahí bien matamos veamos si todavía sigue este men acá si sigue ahí aquí lo matamos bien queda uno abajo este on va a morir si o si no desapareció debe estar por acá no y no despejado voy al segundo piso y vamos a 45 46 a 19 así que vamos bien me va un poco de laja amigos espero que esto no afecte el video pero acá abajo tenemos a uno pinche maldita cucaracha maldita como se le dice no es por ofender a la cucaracha sino es maldita hormiga porque se movió demasiado rápido fuck bueno y como le estaba diciendo amigos si tienen amigos si tienen algunas colecciones ustedes mismos de armas o algo así ya saben que pueden enviármelo a mi instagram que me encuentran como chanka commander o chanka comanda no se como estoy realmente pero así me encuentran y y tenemos a dos por nuestras espaldas esto no está bien esto no está nada bien hay que ganar hay que ganar estamos bueno estamos ganando por por diez bajas muere y por acá tenemos tenemos a otro que de igual manera muere donde está el otro por acá por acá hay otro por acá por acá por acá hay otro que de igual manera oh una lanzagranadas toda la cara me cayó la fucking lanzagranadas ok 107 a 62 ok mi equipo está bueno hoy día mi equipo está bueno hay uno no puede ser como se aparece el otro justo cuando voy a matar a ese men se aparece uno cuando voy a matar a otro esto no me gusta para nada bueno seguimos jugando y corre 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 que tal racha estamos teniendo hoy día amigos estamos perdiendo todos los puntos mi abuelita va a castigarme por esto mi abuela me dice hijo tienes que ganar en Call of Duty así como tu abuelo ganó en la segunda guerra mundial así me dice mi abuela todos los días puta y yo aquí perdiendo en Call of Duty vamos a ocupar esta arma que me la recomendó mi abuelito vamos a buscar oh buena 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 fuimos nosotros quienes matamos a los últimos mi abuela está muy orgulloso de mí y ya amigos esto sería todo por este video suscríbase al canal déjense un like que mi abuela va a estar poniéndoles comentarios a los que comentan en este video hasta la próxima no 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 no